¿Listo grabando? Chicos, ¿alguien? ¿Vamos? ¿De nuevo? ¿Vamos? Vamos, en 3, 2, 1, acción. ¡Dímelo, Kevin! ¡Tengo la más alta alabanza! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Hola, hola, mi gente linda! Estamos aquí en el video de Kevin de Jimminson, Daniela Galeano. ¡Hola, hola, mi gente! Felices de poder adorar a Dios. Esta canción es muy especial porque estamos aquí con un propósito y es poder alabar su nombre. Por eso estamos aquí todos. Así que muy felices de poder compartir aquí en Bogotá con Kevin. Sí, sí, sí. Mi nombre es Kevin de Jimminson. Esta es mi primera canción que voy a lanzar. Es el llamado The Highest Praise en inglés. Y voy a hacer lo mismo en español. Ahora mismo el ambiente es increíble. Puedes sentir que el Espíritu se mueve con nosotros. Con esta canción, solo queremos dar a Dios la más alta alabanza porque Él es tan, tan, tan merecido. Este video va a ser genial, hermano. Estoy seguro que ustedes van a lo amable. Así que estén aquí y veamos lo que tenemos ahí. ¡Vámonos! Aleluya, aleluya, aleluya. Gritaré, aleluya. Con una voz de fuerte, puedes escucharlo en el cielo. Haciendo eco en las nubes. Y te adoraré y te adoraré. Estamos en el video de Kevin y me tiene nerviosa que hay muchísima gente. Pero nada, la estamos pasando muy bien y qué cool que podamos compartir con tanta gente linda. Ahorita estábamos hablando precisamente de qué trataba la canción. Es una canción súper especial y bueno, con Kevin que viene de Estados Unidos. Así que tratando de que todo salga súper para que él también pueda disfrutar de este tiempo. Y noches enteras, puedo yo pasar agradeciendo de tal manera. Que el tiempo no es suficiente y es que yo quisiera pasar la vida entera. Dedicándote mil veces eternamente. Tú, Jesús, has guiado mi camino y tu luz. Alumbra cada paso que yo doy. La cruz me hace recordar quién soy. Y cómo agradecerte tanto. Por eso yo a ti solo canto. Te adoraré y te adoraré y te adoraré. 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 All right, family of God. Kevin de Jemisin here. And man, I am so thankful and grateful for this opportunity that God has given me to praise and worship Him today. We truly felt the Holy Spirit with us. And I just got to tell you guys, you are going to love this video. So please, be sure to watch it, share it, and let's just put this out into the whole, into the world. So we can inspire, encourage, motivate the world to just love and praise and worship God. Give Him the highest praise that He still deserves. Así es, estamos muy felices de haber terminado este video y con muchísimo amor lo hicimos para ustedes y para Dios, porque creemos que el amor de Dios debe impregnar cada corazón de este mundo. Así que nada, muchísimas gracias a todo el equipo, a todos los que estuvieron detrás, porque sabemos todo el esfuerzo, a todos ustedes chicos también por eso. Y esperamos les guste el video, así que los invitamos a que no se lo pierdan. ¡Halleluya! ¡Halleluya! ¡Halleluya!